Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a trabajar sobre el tema indicadores. Nos acompaña Jimena Macchio. Jimena pertenece al equipo de indicadores socioeducativos de la unidad de evaluación y le pedimos que nos ayude a entender, que nos explique qué es un indicador, dado que los equipos de conducción están trabajando con sus planes de actualización y mejora institucional, tienen que elaborar los diagnósticos para llevar adelante estos planes de mejora y son realmente necesarios anclar estos diagnósticos en indicadores concretos. Pero los mencionamos, pero muchas veces no entendemos de qué se trata. Entonces, muchas gracias Jimena por acompañarnos y me gustaría que nos cuentes qué es un indicador. Gracias, Nora. Y vayamos entonces a los indicadores. Un indicador es una medida que permite conocer las características de una entidad. Hablamos de entidad en términos generales, puede ser una persona, una escuela, una empresa, un país, y de la misma manera que conocemos sus características, también podemos medir cómo cambian esas características. En definitiva, un indicador transmite información de manera resumida, para que sea más fácil de entender. Pensemos en un ejemplo de la vida real que nada que ver con la educación. Supongamos que uno está manejando el auto y necesita doblar a la derecha. Entonces, en general lo que hace es entender el guiño derecho unos metros antes de doblar. Esa señal indica al conductor que viene detrás que yo voy a doblar con mi auto, y por lo tanto, toma la decisión de bajar la velocidad, de pasarse a otro carril, o de dejarnos doblar tranquilamente. Entonces, el indicador es justamente esa señal, esa evidencia, en este caso, de que vamos a doblar a la derecha. Los indicadores tienen que tener ciertas características para asegurarnos de que sean útiles. Un indicador tiene que ser oportuno, oportuno en términos temporales. Si volvemos al ejemplo del auto, de poco le sirve al conductor que viene detrás mío, si yo enciendo el guiño justo cuando ya estoy doblando. Esa señal fue temporalmente inadecuada. Entonces tengo que dar la señal, indicar que voy a doblar unos metros antes de hacerlo. Si no, se puede generar un accidente. Entonces, temporalmente oportuno. Tiene que ser entendible. Todos tenemos que entender la información que estamos transmitiendo. De poco sirve encender el guiño si el que viene atrás no sabe qué quiere decir esa lucecita roja. Tiene que ser confiable. Es decir, tiene que estar construido con información de calidad. Tiene que ser comparable en dos aspectos. En el tiempo, para poder analizar las mejoras y también los empeoramientos. Tiene que ser comparable entre entidades, las que mencionábamos antes, para poder comprender las situaciones relativas. Entre dos personas, entre dos zonas, entre dos escuelas. Y todo esto también resume que el indicador tiene que ser útil. Tiene que transmitir información que me permita organizarme, que me permita planificar, que me permita diseñar acciones para la mejora. Entonces, nosotros, en el equipo de indicadores socioeducativos del área de estadística y de la UACE, trabajamos construyendo indicadores socioeducativos desde hace más de 20 años. Básicamente, la información que utilizamos es la que provee el RAC, el relevamiento anual, que se registra para todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Y se hace para todo el país, no solo para la ciudad. Con esta información, lo que hacemos nosotros es construir una batería de indicadores educativos que los establecimientos pueden utilizar para realizar un diagnóstico sobre toda la trayectoria educativa de sus alumnos. Acá hay un punto importante. Las propias escuelas nos brindan la información que nosotros trabajamos y les devolvemos un poquito más elaborada. Entonces, estos indicadores justamente son esa forma de devolverle un poquito más elaborada la información a las escuelas. Pensando en los indicadores de trayectoria educativa, lo que nos permiten es monitorar los avances y también identificar obstáculos en el trayecto que van realizando los alumnos para completar sus estudios en el tiempo esperado. Los indicadores son muy conocidos. El porcentaje de sobredad, el porcentaje de repitencia, el porcentaje de salidos sin pase, el porcentaje de alumnos promovidos, el porcentaje de egresados. Y estos, que son los más conocidos, son los que están disponibles actualmente en función del relevamiento anual que estábamos mencionando. En el futuro, a medida que estén disponibles los sistemas de información nominal, es decir, información por alumno, que muchas escuelas ya están registrando, los indicadores van a ser quizás más sofisticados y aún más complejos, y además van a poder transmitir aún más información. Los indicadores de trayectoria no son los únicos que calculamos, nosotros también calculamos indicadores de índole socioeducativa, que tienen de interesante el hecho de que permiten poner en contexto, un contexto socioeducativo, la actividad de las escuelas. La mayor parte de esta información está accesible a todas las escuelas, a sus directivos y a sus docentes, a través de la plataforma Boletín Tu Escuela. Ahí Nora les está mostrando la página inicial de la plataforma, ahí se ve el link para el ingreso, y cada uno va a poder acceder con sus respectivos permisos. La plataforma lo que tiene interesante es que no brinda simplemente los valores numéricos para que las escuelas los reciban y hagan lo que puedan con ellos, no, al contrario, la idea es brindar un apoyo con orientaciones para la lectura. Es decir, se brinda la información del indicador, y debajo se describe la forma en que se construyó ese indicador específico, que está tabulado o graficado, como ustedes ven en pantalla, y además se sugiere al directivo la lectura de documentos que pueden estar vinculados a ese indicador específico. De esta manera, entonces, no es la idea transmitir o brindar estadísticas de manera aislada, sino puesta en contexto con un respaldo conceptual adecuado. La principal utilidad de esta información que se brinda en la plataforma es poder hacer dos tipos de análisis que van a ser muy útiles para el plan de actualización y mejora institucional. El primer tipo de análisis es el de las evoluciones temporales. El segundo es el de las comparaciones. En pantalla ustedes están viendo un ejemplo, el anterior, disculpadme, están viendo un ejemplo de la evolución temporal de un indicador concreto, que es el de repetición, el porcentaje de repetición. Con las evoluciones temporales buscamos responder a una pregunta como la que sigue. ¿Cómo viene mejorando o empeorando la trayectoria educativa de los alumnos de mi escuela en los últimos años? Entonces, como ustedes ven en este ejemplo, que simplemente es un ejemplo concreto de un establecimiento de educación primaria, anualizado con esa barrita negra, lo que se puede ver es la evolución del indicador, que en este caso tiene una tendencia decreciendo, o sea, va disminuyendo el porcentaje de repitencia para este establecimiento. Si se fijan debajo, lo que ven son las orientaciones que yo les mencionaba, donde en este caso particular, que estamos hablando del porcentaje de repitencia, se mencionan las políticas de promoción acompañada, y se sugiere la lectura de un texto vinculado al tema. En este caso, el debate sobre la repitencia en la educación primaria, reflexiones de los supervisores escolares. Entonces, de esta manera, el directivo puede acceder al dato, y además a orientaciones para su interpretación. En el siguiente gráfico, lo que nosotros podemos ver es un ejemplo del segundo tipo de análisis que mencionábamos, un análisis de tipo comparativo, que responde a una pregunta como la que sigue. ¿Cómo se compara la trayectoria educativa de los alumnos de mi establecimiento respecto de otras escuelas comparables, de otras escuelas de mi comuna, otras escuelas de mi supervisión? Entonces, los directivos pueden comparar los valores de los indicadores de su propia escuela, contra los valores de los mismos indicadores, para, por ejemplo, el total de establecimientos del mismo nivel educativo, del mismo sector de gestión, de la comuna donde se encuentra localizada la escuela. Entonces, lo que están viendo ahí, justamente, es un ejemplo de otro indicador, la cantidad promedio de alumnos por sección. Este establecimiento particular, como ejemplo, tiene una mayor cantidad de alumnos por sección que el promedio de la comuna, o el sector al que pertenece, y abajo, en las orientaciones, se sugiere la interpretación del indicador como una aproximación a la cantidad de alumnos por docente, y de nuevo, se propone la lectura de un documento vinculado al tema. Entonces, insistimos en esto. Está la información, y también hay algunas pautas o guías para su interpretación. Me quedo pensando, Jimena, varias cuestiones para repasar y clarificar. Primero, que la información de este boletín, en realidad, la produce la escuela, y la unidad de evaluación lo que hace es organizarla de manera tal que le pueda servir para tomar decisiones. Segundo, me quedo pensando también que esta información es privativa del establecimiento. Accede a esta información cada equipo de conducción, cada institución. Y, por último, me quedo también trabajando mucho esta idea que me parece sumamente pertinente, que siempre el indicador está puesto en clave pedagógica y en clave del uso de esa evidencia para la mejora, porque ahí viene lo que acompañan ustedes con orientaciones para la lectura. ¿Es claro lo que estoy transmitiendo? ¿Es así de esta manera? Que exactamente así, exactamente, Nora. Y, a ver, una de las cuestiones más esenciales es la que vos mencionabas, esta idea de que es la misma escuela la que produce la información, nosotros obtenemos esa información de la escuela, y la presentamos de manera resumida a través de estos indicadores que mencionábamos, y nunca el dato aislado, nunca el dato aislado sirve de nada, siempre en contexto, y por supuesto aquí la clave va a estar en la lectura del propio equipo directivo y de los docentes, que ellos son los que realmente saben lo que está pasando en el establecimiento escolar. Entonces, esa justamente es la clave. Una de las cuestiones que me gustaría mencionar es que, por ahora, la información, como vos decís, la accede en todas las escuelas, pero por ahora solamente de los niveles primarios y secundarios comunes. Estamos desarrollando indicadores específicos para ampliar esta herramienta también a otras ofertas, en principio, la educación inicial y la educación para adultos. Así que, dentro de poco, también va a estar disponible mayor cantidad de información para ellos. Me quedo pensando también, Jimena, si me parece que realmente es importante poder tomar decisiones ancladas en evidencias, en indicadores precisos, concretos, y me quedo pensando si yo puedo usar los indicadores como un recurso para elaborar los diagnósticos de cualquier proyecto. Exactamente. La idea acá, si pensamos en el plan de actualización y mejora institucional, que es lo que ocupa a los directivos en este momento, tenemos que tener en cuenta que cada escuela, cada establecimiento, se va a enfrentar a una situación que es diferente. Entonces, cada proyecto va a ser distinto según las necesidades particulares que detecten los directivos para su propia institución. En el caso que los objetivos planteados se refieran a indicadores de trayectoria escolar como los que estábamos mencionando, entonces esta información es muy útil. El desafío para los directivos es justamente poder acompañar ese diagnóstico que ellos tienen de su institución con la información estadística que respalda, le brinda un argumento. Entonces, como decíamos, los que mejor saben qué sucede dentro de su escuela son los directivos y los docentes. Esta herramienta les brinda un respaldo numérico, una información que acompaña, confirma el diagnóstico que ellos ya han realizado. Entonces, nos podemos imaginar la siguiente situación. Sigamos con la idea del porcentaje de repetición, que es un indicador bastante claro. Supongamos que los indicadores de los directivos de un establecimiento detectan un incremento en la cantidad de chicos que repiten. Entonces, eso ellos lo observan. El porcentaje de alumnos repetidores que se brinda en el boletín de escuela, la plataforma que acabamos de ver, muestra esta misma tendencia. O sea, les confirma efectivamente que ellos están midiendo o registrando bien esta situación. Entonces, los directivos pueden decidir, establecemos una meta. La meta es reducir los niveles de repitencia para nuestro establecimiento. La información que nosotros brindamos les permite no solo confirmar esta tendencia, sino también empezar a indagar un poquito más profundo. ¿Dónde se produce la mayor cantidad de repetidores? ¿En tal año de estudio o en tal otro? ¿Repiten más los varones que las chicas? ¿Son chicos que vienen de otra escuela los que más repiten? Entonces, buscar, mirar un poquito más los datos, les va también a ir confirmando estas situaciones y mejorar el diagnóstico. Entonces, establecida esa meta de reducir los niveles de repitencia, los directivos pueden decidir asignar un valor específico a esa meta, un valor numérico. Para poder asignar ese valor numérico, entonces pueden tomar como referencia, por ejemplo, otros establecimientos de su comuna o de su supervisión, u otros establecimientos que tengan características similares. En ese sentido, la información comparativa también es valiosa. Y después van a decir, bueno, necesitamos verificar el cumplimiento de esa meta que nos establecimos en nuestro proyecto. Para verificar el cumplimiento, necesitan saber de dónde partir. Partir de una línea de base. El último valor que está disponible para el dato de 2020, las evoluciones temporales que veíamos recién, les puede servir como la línea de base. Partimos de acá. Tenemos un proyecto de mejora que implica determinadas acciones, en la medida que se van dando de estas acciones, vemos cómo evoluciona el indicador. Entonces proceden al monitoreo de esa meta. Van reuniendo los datos que muestran la evolución, cómo se va modificando en función de las acciones que ellos realizan. Entonces, los indicadores le van a permitir a la escuela describirse, analizarse y monitorearse. Entonces, ese es el valor que estamos tratando de transmitir con esta información. Obviamente nosotros sabemos que las escuelas, además de brindarnos información a través del relevamiento anual, realizan sus propios registros y construyen sus propios indicadores. Y eso está buenísimo. Las escuelas pueden elaborar nuevos indicadores con la información que nosotros brindamos en la plataforma, porque de hecho, no es que solamente tienen acceso al porcentaje, sino que pueden acceder a cuántos chicos repetidores hay, y de esa manera combinar la información de otras maneras. O también pueden utilizar sus propios registros para elaborar indicadores distintos. Lo importante es que esos indicadores cumplan con los criterios que describíamos antes para que puedan serles útiles. Y una cuestión que igual nos gustaría destacar es que el valor de la comparabilidad que tiene la información que brindamos nosotros en la plataforma. Porque se construye con información que todos los establecimientos nos brindan en la misma fecha, respondiendo a las mismas preguntas, es decir, respondiendo a los mismos criterios, es decir, es información homogénea. Y por lo tanto es absolutamente comparable. Así que en ese sentido es una ventaja que le permite a los directivos un uso muy apropiado de la información. Me parece muy valioso lo que planteas también, Jimena, en relación a establecer la línea de base, ¿no? Desde dónde estoy partiendo y esto que nos estuviste explicando de cómo seleccionar estos indicadores que ayudan a la consecución de mi meta. Entonces hago el seguimiento y el monitoreo de estos indicadores para ver cuánto me estoy acercando a esta meta. Y otra cuestión también destacable es la posibilidad de, vos dijiste, combinar información, ¿no? También con el uso y con, digamos, el entrenamiento en usar diferentes tipos de indicadores, yo puedo combinar información, combinar indicadores y cada vez tener una descripción de las situaciones más finita, más pulida, más fiel a la realidad. Siempre hay como alguna brecha entre la situación y el análisis que uno hace, pero los indicadores también hacen que esta brecha se acorte, ¿no? Que nos permiten objetivar un montón de situaciones que tal vez de alguna u otra manera los equipos de conducción tienen como mucho entrenamiento en la gestión, en la mirada, tienen la mirada muy agudizada, pero el indicador le permite como todavía nutrir más esa agudeza de análisis de situación para que realmente puedan tomar las decisiones más informados. Jimena, en este sentido sería importante saber si la unidad de evaluación cuenta con otros recursos que nos puedan brindar para trabajar con la temática. Sí, específicamente obviamente esto no es el único recurso que es disponible, la particularidad de esto es que tiene la apertura por establecimiento y cada establecimiento puede acceder específicamente a sus propios datos, pero hay mucha información que se brinda de manera agregada. El equipo de indicadores socioeducativos en el que trabajo, que está conformado ya desde el año 2000 y trabaja en la construcción de un conjunto de indicadores como estos que son más descriptivos y otros que son un poco más complejos incluso. Una de las principales publicaciones que por supuesto recomendamos es el anuario de estadísticas educativas que reúne información para todo el sistema educativo, todas las modalidades y todos los niveles de educación de la ciudad y toma en cuenta la cantidad de información respecto de, no sé, por ejemplo, cantidad de alumnos, unidades educativas, indicadores que se relacionan con el tipo de establecimiento, con el tipo de jornada de la escuela, las orientaciones de los planes de secundaria, un montón de información a la que van a poder acceder ahí como están viendo en la presentación. Por otro lado, podemos mencionar también, que lo ven ustedes en la esquina inferior derecha, la publicación Tu Comuna en Cifras que facilita también el análisis de contexto, esa información agregada a nivel de comuna. Y les decía, estos no son los únicos productos, estos son los que tienen mayor difusión a las escuelas, pero el equipo también produce un conjunto de índices que son de elaboración un poco más compleja, por ejemplo, el índice de situación socioeconómica de los alumnos de primaria o secundaria, conocidos como ISAP e ISAS, el índice de trayectoria escolar de alumnos de primaria o secundaria, conocidos como ITEP y TES, y ustedes van a poder acceder a los informes metodológicos de estos índices a través de la página web que recién mostrabas. Así que hay mucha información muy valiosa, la idea es que, o lo que nos gustaría transmitir, es que el uso de información resumida a través de indicadores puede ser muy útil para las escuelas, y por lo tanto estaría buenísimo que pudieran acceder a esta información que está disponible, está actualizada, para nutrir esos proyectos de actualización y mejora institucional que sin duda van a ser un buen complemento, un buen respaldo para ese diagnóstico que ya tienen o que vienen elaborando los directivos. La verdad es que es un tema que tiene muchas aristas, me parece que te vamos a invitar a una nueva charla Jimena en algún momento para profundizar un poquito el uso del boletín Tu Escuela, tal vez que podamos recorrerlo con más detalle porque hay mucha información ahí registrada, y por otro lado también tenemos una conversación con Lorena Landeo que nos cuenta sobre indicadores para mirar el aprendizaje, me parece que toda esta información que brinda la unidad de evaluación les permite a los equipos de conducción tener un soporte, es un recurso que los ayuda a una planificación más certera en estos tiempos de incertidumbres que nos acompañan. Así que Jimena, te queremos agradecer muchísimo tu conversación, tu explicación, ha sido muy didáctica y te vamos a comprometer para un nuevo encuentro para seguir profundizando en la temática. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Nora, un placer, cuenten conmigo y con cualquier otro miembro del equipo cuando lo necesiten. Realmente, gracias por el espacio también a su disposición. Gracias. 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 Gracias.